Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noah, 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 vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor, Ando, Ando, Esta noche te invito a bailar. Esta noche mi amor, Ando, 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 ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!